Hoy, el vídeo que todos estabais esperando Mi equipo Pokémon ¡Kawaii! Ay, o sea, de verdad, mi primer Pokémon sería un Caterpie porque es súper mono Ojalá tener uno para ir a la peluquería y hacerle un cortecito ¡Sé un macaco! ¡MACACU! Sí, un Caterpie es total, pero mi primer Pokémon será un Pichu, en concreto dos Y así podré tener a los hermanos Pichu que son los más cookies del mundo mundial ¡Noooo! Menos mal, era todo un sueño Voy a llamar a Grillo a ver si se pasa ya el Pokémon X, tío Hey Grillo, ¿qué pasa? Sí, me he levantado a las 3 de la tarde Oye, ¿te has pasado el Pokémon X ya? Hey Grillo, ¿qué te pasa? Estoy traumadísimo He perdido 20 horas jugando al peor juego de Pokémon que he probado hasta el día de hoy Necesito terapia Camarero, un psicólogo para la mesa 10 Para la mesa 10, pues pásate el Pokémon X otra vez Anda, déjate de bromas y vamos con el vídeo que tengo mucho fuego en mi interior que soltar Te entiendo, bro, el otro día estaba con la barriga revoltosa y en serio, te lo juro Los peos que me estaba tirando no eran normal, era como que me quemaban Y no, esto no es parte del guión para hacer el chiste, es información verídica Eh, demasiada info, gracias Adiós No, no, no Grillo, no te vayas Venga, ya me callo, venga Explica las reglas de estos vídeos que todo el mundo se las sabe, pero siempre las repetimos Eh, vale, aunque ya a estas alturas creo que todo el mundo se las sabe Igualmente, en estos vídeos de mi equipo Pokémon, en este caso, el de Kalos Escogemos nuestra formación de Pokémon preferidas para pasarnos el juego de Pokémon X y Y En base a los gustos personales, lo accesibles que son en la aventura, lo útiles que son o por distintos factores Como es obvio, tenemos que escoger 6 Pokémon, sin repetir lo que escoge el otro Y si eres Lugre, no puedes ni escoger Legendarios ni Chinese ¿Cómo que si eres Lugre? Jeje, te vas a arrepentir, por haberme obligado tú, y todos los que estáis viendo este vídeo a pasarme el tremendo simulador de presionar el botón A Hoy, soltaré toda mi furia Lugre ¿Qué? ¿Os he dicho que era información verídica? Información verídica a mis huevos Bueno, escúchame, que voy al laboratorio del profesor Ciprés a conseguir mi primer Pokémon de la aventura Que será un... ¿Pero qué dice este de laboratorio? Si el primer Pokémon te lo daban los mierdas estos que se suponen que son tus amigos Pero que en realidad son personas con necesidad de apoyo emocional Y no paran de regalarte pociones con la intención de que algún día los consideres como algo más que unos obstáculos Que tienen que superar presionando varias veces el botón A ¿Qué? No sé, pero que eso, que no te lo dan en el laboratorio ¿Ah, no? Joder, ¿dónde está lo del inicial de la aventura? Venga, hasta aquí ya no viene Bueno, aquí, vale, es verdad Eh, Lugre, te lo dan los mierdas estos que ignoré durante toda la aventura Lo siento, es que no presté mucha atención Ay, Dios, mira, te quito el puesto por llegar tarde como Ash en el anime Mi primer Pokémon todo el mundo sabe cuál va a ser ¡Froaki! ¡No! ¡El único que me gustaba! Se pasa por retraso, literalmente Chavales, Froaki es mi segundo inicial favorito tras Zindaquil Con quien comparte la misma opinión de que tiene una de las líneas evolutivas más sólidas de toda la saga Pokémon Diseños increíbles tienen Froaki, Frogadier y el increíble Greninja El cual es mi Pokémon favorito de la sexta generación Y no podía permitir que cayera en manos del señor ¡Me pasó el Pokémon X pero sin leer nada, eh! Déjate de pullitas porque para pullas las que te voy a meter yo con mi Chespin Porque este Pokémon basado en una castaña erizo ¿En una castaña erizo? Va a acompañarme toda la aventura ¿Podría evolucionarlo a Chesnaw? Sí, ¿Lo voy a hacer? ¿Me ves con cara de soportar ver tremendo aborto del señor cada vez que empiezo un combate? ¿Alguien en Game Freak ha estudiado de proporciones? Porque este señor se las carga todas Y encima tengo que pasar antes por la segunda evolución más fea de toda la historia Ahora saldrán en los comentarios todos los defensores de la castaña sonriente sin cuello Pero nadie quiere a Killadín Y si tú lo quieres, pues para ti El Panachespin me acompañará en su forma pre-evolucionada toda mi aventura Pero Grillo, se te va a hacer un poco difícil el juego, ¿no? ¡Ja, ja! ¡Buen chiste, Lugre! Tranquilo, que para eso tengo un remedio que verás un poco más adelante Miedo me das Pero bueno, continuemos con mi segundo Pokémon Y es que tendré que llegar hasta la lejana ruta 2 O sea, al lado de donde empiezas tu aventura Para capturar a mi Pokémon ave favorita Fletchling A ver, si os soy sincero, Tailor o Starling molan más Pero poco o nada pueden hacer con sus evoluciones Fletchinder y el maravilloso Talonflame Que en el anime de Pokémon fue capaz de hacer frente a un maldito Moltres Entre que me acompañó toda la aventura de Pokémon X cuando lo jugué Y gracias a ese capítulo del anime, Talonflame se ha convertido en el pajarito al que no puedo matar quemándolo Porque ya es un pollo frito Se dice que a las chicas de verdad les gusta el pollo frito Entonces te gustará, ¿no? Sí Pero mi siguiente Pokémon no va a ser un pollo Mucho voy a tener que caminar con mi Chespin hasta conseguir capturar a mi primer Pokémon Pues tendré que mover el culo hasta la ruta 8 En la cual pagaré mi frustración con el juego rompiendo muchas rocas de un cabezazo Hasta que me salga un maravilloso Binacle Grillo, ¿en serio? ¿Un Binacle? Sí, ¿sabes por qué? Porque necesito una pelota antiestrés Con la que descargar mi frustración y mi ira durante la aventura para no abandonarla Cuando vea el juego que me está superando Saco el pan a Binacle, le hundo a puñetazos Y ya más calmado podré continuar Así es un miembro fundamental en mi equipo Y se lo debéis agradecer al señor Manita Loca Porque por él tenéis este vídeo Será al señor Manitas, ¿no? Que tiene dos Que va, ya me he cargado una de las dos manos Y la enfermera Joy dice que está muerta Que tan solo está vivo Manolo Que es la mano derecha Hostias tú, pues a mi mano derecha la llamo Manuela por una cosita Quizá tras el vídeo podríamos casarlos, ¿no? Eh, no sé si va a estar vivo para entonces Pero bueno Ay, Grillo, qué ofensivo eres, de verdad Voy a tener que tener cuidado no sea que te dé por pagar tu frustración conmigo Así que voy a ir hasta la ruta número 5 Para capturar a uno de los Pokémon más molones de toda la sexta generación ¡Pancham! Obviamente más tarde lo evolucionaré al increíble Bangoro Que con él al lado ningún grillo se acercará a menos de un kilómetro a la redonda Si queréis saber por qué Pues es porque amo a los osos panda Me parecen unas criaturas maravillosas Desde el día que me enteré que están en peligro de extinción Porque son tan gilipollas que se caen de los árboles y se mueren Unos animales fantásticos Y que tendrán su representación en mi equipo Con esta tremenda bestia tipo lucha y siniestro Pues ten cuidado con que no se suba ningún árbol amigo No vaya a ser que tras la aventura tengamos los dos a un Pokémon muerto Pero al que no voy a matar es al pequeño Elioptile Ya sabéis por el vídeo de mis funciones favoritas de Fusion 3 Que Eli Sharp y Eliard me encantan Pero es que tanto Elioptile como Eliolisk también Sus diseños me parecen de lo mejor de esta generación Y para una cosa buena que tiene Tenía que estar en mi equipo tras capturarlo en la ruta 9 Ruta que por cierto me moló mucho por eso de ir a lomos de un Rhyhorn E ir pegando cabezazos a rocas enormes Me sirvió para liberar estrés y darle más esperanza de vida a Manolo Te lo juro, cada día te tengo más miedo Grillo Parece que solo con el Panapan Goro no me servirá para mantenerme a salvo Así que voy a buscar a uno de mis Pokémon favoritos por diseño de esta generación Y que como vengas con intenciones malas Te pueda hacer el 619 del Rey Misterio en un segundo Sí, la verdad es que no suelo repetir tipos Pero hoy lo voy a repetir No solo con el lucha sino también con el volador Porque tremendo jaulucha que se viene para el Team Lugre Tras encontrarlo en la ruta número 10 Como digo el diseño que tiene me encanta El 6 de movimientos que puede aprender es muy útil para la aventura Y si le tendría que poner alguna pega Es que me gustaría que tuviera una pre-evolución o evolución Ya que no soy muy fan de capturar Pokémon sin evoluciones ni nada Siempre mola entrenar un Pokémon con el objetivo de ver en qué se puede convertir Y si sigue igual toda la aventura pues es algo aburrido ¿verdad? Pero bueno no creo que me canse de ver este diseño tan espectacular que tiene Pues tío pa' espectacular mi siguiente Pokémon A ese le mete tu jaulucha un pata de asalto alta y se muere el solo Ruta 16 Más lejos que tu recontra chingada madre Pero merecerá la pena porque allí me estará esperando el Phantom que no atrapó a Ash El Phantom Shiny del anime de Pokémon No voy a ser igual de tonto que el Mostaza En ese capítulo me enamoré de la versión Shiny de Phantom Al cual como es obvio no lo pienso evolucionar Quiero que se quede ahí en su versión tronquito blanco Aparte que me mola que sea eso Un niño muerto que se perdió en el bosque Y si evoluciona todo ese lore se va a la verga Además me sirve para cabrear a Lugre Quiero compartir un porcentaje de mi frustración con él Aunque lo mismo más adelante termino por cabrearlo más Grillo creo que ha llegado la hora ¿De qué? De decirle al Jauluche y a Pangoro que dejen de protegerme Y que se vayan directamente pa' ti a pegarte 10 vergazos Por haber puesto otro Shiny en el vídeo que ya sabes que está baneado eh Allá van los dos pa' robártelo Mira no, voy a ser bueno Solo te lo voy a dejar porque me da buenos feelings de esos tiempos pasados de Grillo y Lugre Que recuerdo que hicimos un vídeo y todo Teorizando que sería el último Pokémon de Ashen Kalos Además estoy tranquilo porque no voy a tener que andar mucho para capturar mi siguiente Pokémon Pues en la misma ruta número 10 buscaré a un precioso Eevee Que para los que visteis el vídeo de mi equipo Pokémon Shiny 2 Sabréis que Sylveon es mi segundo Pokémon favorito de la sexta generación Y es por ahí que va a estar aquí No solo su diseño lo que me gusta Sino que es un Pokémon super versátil De manera que puedes utilizarlo como te dé la gana De forma ofensiva con ataques como Fuerza Lunar o Besodrenaje Que te asegura destrozar fácilmente a los rivales Pero también puedes llevarlo con buenas estadísticas defensivas Y hacer el guarro con Tóxico, Luz Lunar y Protección El Pan a Sylveon se viene como quinto integrante del equipo de Lugre Pues mi quinto integrante va a tener que demorarse bastante Pero bueno, como tarda un cojón y medio en evolucionar Tampoco pasa nada Hasta la mismísima ruta 18 tendré que ir Dudo que Manolo siga vivo Solo da ya algunos espasmos Pero me servirá igualmente para capturar a Noivac Pokémon el cual evoluciona a nivel 48 al tremendo Noiver Y si queréis un porqué, pues es simple Es mi Pokémon favorito de esta generación Y la verdad es que hasta en esto Pokémon X está mal Tengo que esperar hasta casi el final del juego Para añadir a Noivac Que es una mierda Y subirlo casi al nivel 50 Para tener por fin mi Pokémon favorito Mira, no aguanto más Ahora vengo ¡Manolo! ¡Noooo! Eh... chavales Eh... yo sigo, ¿vale? Voy a ir a la ruta 14 Que por cierto, es una pasada Y voy a capturar un Gumi Que por suerte salen al nivel 30 y pico ahí Y con llevarlo al nivel 40 Será ya útil en su versión de Sligo Y en cuanto vea que llueve un poquito Lo subo al 50 Para tener al tremendo Gudra en mi plantilla Os soy sincero Gudra no era de mi agrado La primera vez que lo vi en el juego Pero tras verme el tremendo anime de Pokémon XI No tardé en enamorarme del Gudra de Ash, ¿vale? A todo esto Entre mi Gudra, Greninja, Talonflame y Jaulucha Y el Noiver de Grillo Incluso tenemos al posible Phantom Shiny Creo que solo nos falta el maldito Pikachu Para tener a todos los Pokémon de Ash entre los dos Grillo No pierdas la oportunidad Que sale en el bosque novarte Es al principio Y una mierda Mi último Pokémon va a ser un Ibertal Porque es el único legendario que me gusta de esta generación Y con esto termino el sufrimiento de todo el mundo Destruyendo a este maldito juego A tomar por culo Grillo, no, para Chavales, reventad el botón de like Y suscribiros todos en este momento al canal O creo que Grillo se va a cargar incluso esta sección Y no queremos que esto pase O no abra mi equipo Pokémon Dalola y de Galar Rápido Dejadnos en los comentarios Cuál sería vuestro equipo de Kalos Para enseñarlos en el próximo vídeo de esta serie Y hablando de vídeos Por pantalla tenéis algunos Que seguro que os gustarán Y seguro que no aparece Grillo tan enfadado Adiós chavales Y gracias por vuestro apoyo Si os quiere ¡Ah!